Bueno, más o menos la idea que tenemos es de que nos habléis un poco de los tiempos en los que ibais, ¿cuándo erais jóvenes? ¿Jóvenes? ¿Jóvenes? Dicen que jóvenes. Seguimos siendo jóvenes. Bueno, pues más jóvenes. Unos niños habiendo por ahí. Luego dicen que no se puede trabajar, ¿verdad, niño? Ibai por ahí por los pueblos haciendo... Ángel, tú con 10 años, sí, pero yo con 7. Pues sí, empezamos. ¿Pero a qué edad empezaste? ¿A lo que? Con 7. Tú con 7. Hombre, claro. Y tú con 10. Nosotros empezamos, pues sería el año 42, me parece que sería, que fue cuando vinimos el año de Quintanas. Sí, pudo ser. El año 39 terminó la guerra, entonces vinimos luego del año 40, y yo no sé si salimos ese año o fue el año 41, cuando ya salimos para allá. ¿Vosotros nacisteis los dos en Saúl y vos? Sí, sí, claro. ¿Y os fuisteis a...? Claro, porque cuando la cosa de la guerra, pues entonces mi padre, mi padre se metió a la guerra en el padre de Julián, y el de la Adelina, que estaba en la silla de ruedas, bueno, pues ellos estaban trabajando allá en el Legón, en el Sagún de Campos, tenían allí los trillos, y entonces dejaron aquí algún trillo cerrado, porque ya por allí no se podía estar, pero ya se puso una cosa muy mala, porque no sé si eso fuera para contarlas, pero la cosa era peor que... Y luego, claro, basado en el viaje, pues le pasaron un poco... El viaje sí, ya os he contado yo, pero lo pasaron mal. Un poco ajetreado por ahí, por ahí, por ahí, lo pasaron mal. Tenían que pasar por Valladolid y estaba la cosa un poco... Bueno, entonces estuvisteis ahí en aquel pueblo, y luego vinisteis para acá con ellos, o sea, ¿no? Sí, a él. Claro, estuvimos allí, yo empecé a la escuela allí, en Quintanares. Y luego ya pues vinimos para acá, que salieron a Aranda. ¿Te acuerdas cuando fue que fue Llan con el carro a Aranda, que veníamos nosotros en un camión de los de Suárez, y vinimos hasta Aranda? Y ahí nos estaba él esperando con el carro, y desde Aranda pues vinimos para acá. Sí, pero bueno, eso ya es... Y entonces, ¿cómo fue para empezar a...? ¿Vosotros ibas ya con vuestro padre a... Claro, claro, claro. A vender por ahí cosas, a... Sí, claro, claro, entonces el primer año, pues bueno, yo qué sé, yo quería tener a lo mejor algo preparado aquí, piedra o cosas, porque claro, tenías que llevar material para trabajar en los primeros cursos, porque la piedra se... Sí, la piedra la hacíamos a mano, o sea, sí, nada, no habéis visto por ahí nada todavía de... Tú sí que lo habéis visto, o algo... Sí, yo era... empezaba a tirar solo a empedrar trillos, o sea lo que iba a decir. Sí, ¿te acuerdas de que empedrábamos los primeros trillos? Bueno, no lo sé, hombre... Bueno, pues mira, el primer día íbamos a Cuella, a dormir, el segundo día íbamos a Valladolid, que era cosa de que a mí no le llevaba el coladrillo. Sí, bueno, eso sí. Luego, el tercer día, pues cogemos una carretera con dirección a León y pasado Villanubla y Zaratán, digo Zaratán, bueno, Zaratán se quedaba... Medina de Río Seco. La Mudarra, no. Entonces, según Vasco, en dirección a Medina de Río Seco, pues salía una carretera a la derecha que iba a Villarba los Alcores. Y luego allí, bajábamos ya donde empieza Tierra de Campos. Íbamos a dormir a Villarías, un pueblo que se llama Villarías de Campos. Y allí, empezábamos a empedrar los primeros años luego y ahora íbamos a dejar ir por allí. Unos trillos que conocían entonces, mi padre que parecía que se conocía en casa de un señor que se llamaba, para él se llamaba, Cecilio Revilla, mi padre que se llamaba. Yo era más pequeño todavía, por menos. Estaba en las calles, porque todo el carro, todos los corrales, además allí no había arreglado en las calles, ni ninguna cosa. Había en las calles, por todos los corrales, pues todo salía de las calles. Entonces, aquí era una de los vaches en las calles que no se podía hablar. Sí, qué quieres, yo desde ahí, yo me recuerdo más cuando ya estábamos por allí, trabajando. ¿Eso era el primer año, por ejemplo? Sí, el primer año. No, sí, fue todos los años, y como siempre, igual. ¿Y por qué fue dirigirse ahí? Porque conocían ellos ya de abrigo por allí, antes que nosotros. Ellos ya habían estado los años anteriores, después de la guerra. Sí, nuestro padre y nuestro tío, nosotros que ya estaban por allí. Trabajar de aquí para que cada día ibas los tres nada más. Bueno, pues el primer año, porque los primeros, los primeros, los primeros, los primeros. Los primeros, los primeros, los primeros, los primeros, los primeros, los primeros, los primeros. ¿Y cuántos años estuvisteis más o menos así los tres? Pues hasta el año 60. ¿Y yo hasta el primer 50 y eso cómo fui yo para vivir? ¿Desde qué año, desde él? Pues desde el 42, 41. Quizás no es el 41, porque el 42 murió madre y ya se quedó aquí ella y nosotros nos fuimos. O sea, el 16 o el 18. Claro, del año 41 al año 60. Pasando, pues. El año 60 fue el último año que fui yo. ¿Y era con el carro? Con el carro. ¿Y ahora llevabais a un pueblo? Sí. La gente como sabía que... Sí, claro, pero mira. Íbamos luego por las casas, ya por donde los labradores, tenían los trillos y como era arreglar los trillos... ¿Le daban un pedagón o algo? No, fíjaban. No, 13 días por las cajas, no ibas a... Mira, en el momento que empedrabas el primer trillo que le arreglabas, ya se sabía que estabas allí. Porque como eso... Se llevaban los golpes... Daban unas piedras, unas piedras, pues es como una música. Como nos poníamos los tres a empedrar el trillo, que esto es el trillo, pues mi padre se ponía a lo mejor por delante y los dos por atrás. Y esa fue como una música que esperabas todo seguido en las piedras. ¿Y solamente iban a ir vosotros por aquí en la zona? Bueno, cada uno tenía ya sus pueblos, más o menos, normalmente no se metían unos en los pueblos que otros. Por ejemplo, estos de Cantarejo, ¿no? Sí, estos de Cantarejo, por lo tanto. Sí, esto es de la caja del muerto, esto es de ahí, se mueven un saldo de frente a... ¿Eso estaba establecido así, más o menos? Bueno, no, 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 pero ya, pues como sabías que unos trabajaban en un sitio, pues ya tenías casi siempre unos pueblos que trabajar. ¿Los labradores? Los allí, pues claro, el pueblo que más bien empezamos a trabajar nosotros era el pasado Villalón, que es un tío Lluelo. Sí, ahí trabajábamos bien. Sí, porque eran labradores que todos tenían... Sí, que todos tenían unos cuantos estrellos cada uno. Claro, tenían cinco o seis pares de mulas todos, que tenían cinco o seis estrellos o siete, y claro, eran... Y esa tierra de campos, pues está, no sé, los terrenos, había unas tierras muy grandes, pero todo era de cuatro o cinco en cada pueblo. Y entonces eran labradores muy ricos y todo lo demás, pues lo trabajaban para allá. Todos los pueblos eran así. Lo que pasa que, claro, nosotros, pues bueno, como la cosa no andaba muy bien, porque te pagaban lo que querían y entonces lo tenías que aprovechar. O sea, ¿y cómo lo ajustaba y lo que el precio...? No, pues por una buena cantidad de... Entonces era como a quince pesetas... Sí, más o menos por ahí. De quince a veinte pesetas... De quince a veinte pesetas se cobraba por la reventa de la tri... Bueno, quince al principio... Al principio... Bueno, luego ya fue subiendo, se iba subiendo... Bueno, luego si veías que le faltaban muchas piedras, pues a lo mejor no cobraba quince pesetas por... Si te has pasado aquí para hacer toda esa piedra, pues sean que... Y sabéis, ¿empezaba el trillo completo o...? No, 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 las que avanzaban. Ah, claro. Porque eso cuando va el trillo a rastros por la era, pues se van quitando piedras, se van perdiendo y son las que luego tienes que reponer. Y a la vez dar en todas las demás para afilarles, para afilar el corte de la piedra. ¿Y la piedra llevabais hecha ya de aquí? Sí. Se mandaba de aquí en los camiones de la Renfe de aquí de Cantalejo, se mandaba para allá... En el invierno, claro, y vamos a por los... Se mandaba desde aquí y allí en la posada donde se sacaría, allí la tenía ahí. La piedra, o sea, en sacos, que pesaban los sacos, que pesaban unos 70 kilos aproximadamente, pesaban los sacos de china, de piedra... Normal, o más, porque la piedra, pues... Entonces, pues nosotros, porque, claro, algunas veces los llevaban a facturar a Valladolid. Y otras veces, estos de los que daban los ordinarios de Cantalejo, los llevaban allá a la parte de un pueblo que se llama San Martín de Rubial, que estaba allá a la parte de Roa. Y entonces, eso se facturaba, pero una vez que lo facturaban, te daban un talón. Y ese talón, nosotros se levantábamos allá a la posada, donde luego parábamos casi todo el verano, en Sagún. Sí, nosotros parábamos mucho, teníamos... Los encargados de San Martín de Campos era el centro nuestro, y donde trabajábamos, trabajábamos en los pueblos de lo alrededor. Habréis oído de San Martín de Campos en esto de lo que querían poner las... Ah, con esto de ahora, de los de las materias nucleares, San Martín, San Martín, San Martín, San Martín, San Martín, San Martín, San Martín... ...y los recogidos también, pero solamente trabajábamos en dos o tres casas señaladas. Porque allí, claro, había unos también que eran... ...que eran Pedro Agón, que estaban en el Mallorca, ¿te acuerdas? Y esos allí, en ese pueblo, casi hasta que no sacaban los trillos, hasta tirar a las heras, no tenían la costumbre de arreglar los trillos. Y luego, pues ellos, como vivían allí cerca, pues los primeros que llegaban, eran los primeros que pedraban los trillos. ¿Es lo bueno? ¿Y la piedra de la azaca vais? No, pues la piedra. Eso es empezar por el final. Ah, sí, bueno, pues entonces... No, no, pues entonces... ¿Por las piedras de la azaca, el que es lo primero? ¿Vosotros? Si la tenéis que mandar ya hecha, al ser que ya la tenéis que tener. Sí, pero bueno, eso ya... Cuando veníamos ya después, ya terminábamos el verano, pues... Ya se volvía aquí al pueblo, alrededor de... No sé, las fiestas de Cantalejo o algo después. Sí, los de Cantalejo se venían... Eso se venía en el tiempo que venían a... Nosotros no, llegábamos más tarde. Claro. ¿Y salías? ¿Cuándo salías? En abril. Te hablaré del 25 de abril, que era la festividad de San Marcos. Sí, a medida de... Ya se venía muy bien para salir, ¿no? Y volvíais luego al final de agosto. Sí, a mí... Bueno, yo volvíais para... Bueno, eso... ¿Al 15 y vosotros o al 1 de diciembre? Bueno, eso algunos años, otros años, pues ya... Porque luego, claro, ha habido muchos cambios en la vida también, ¿no? Entonces, bueno, allí, pues... Estabas hablando de la piedra. De la piedra. Tú cuéntame. Bueno, de la piedra, pues íbamos a por piedra, a por cantos, lo que son los cantos rodados, como los de la olla del río. Aquí al valle de Tabladillo íbamos a un... Al valle. No, no. Sí, ahí íbamos a por ello. A Carrascar. A Carrascar. A Carrascar, ah, sí. A Carrascar, normalmente. A un reguero que hay, que viene de Castro Jimé, ¿no? Sí. Allí es donde se rodaban los cantos. Allí, eso era... Pues al 1 de diciembre. Salíamos de aquí por la mañana de noche. Íbamos por ahí cuando andaban los huitos. Por ahí. No, 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 no te pasaba bien. Tenías que ir por lo más pronto posible. Porque con un carro, pues que ambos. Se los hacía de noche. Sí, no es como hoy la vida. Se los hacía de noche por ahí. Aparte salen los rasos que no veías caminos por ahí ni nada. A ver, para que usara el burbillo, mira tú que... Íbamos a caer, pues allá el burbillo donde estaba el enal que habrá sacado toda la arena. Eso había un enal enorme, por ahí que bajabas por ahí con el carro. Y luego, pues bueno, traíamos lo que podíamos. Tampoco podías traer mucho porque luego eso pesaba mucho. También íbamos a la Matilla por ello. Sí, íbamos también ahí nuestra. También ha pasado a la Matilla. Ha pasado a la Matilla. En dirección de Segovia. En las tierras, a la izquierda. Y luego íbamos también allá. Y luego otra vez, pues íbamos a Castro-Fuente y Dueña. Que allí vas a la misma tierra, ya que estábamos algún día. Porque allí no era más que coger cantos, nada más saltarte en un sitio. Y hacerlo directamente. Y coger cantos y hacerla, porque allí hay muchos, muchos cantos. Y no había que traerlo a casa más que lo que traía. Y darle provecho. Bueno. Eso, pues allí empezábamos. Y luego todo el mismo, pues estábamos aquí haciendo piedra. Aquí salíamos a... Luego arreglábamos las calles. Sí. Esta calle tiene más piedras metidas. Ahí, ahí aquí debajo. Malo, malo, malo. Pues habrá montones de piedra, del sobrante o de los trillos, ahí debajo de las calles. Porque teníamos ahí un montón de todo. Estaban las calles en arregladas. Y teníamos ahí un montón, y bueno, no estaban las calles arregladas. Porque así se iba pasando. Salíamos ahí, ahí nos sentábamos ahí con las mujeres que salían allá a coser aquí. Y bueno, ya la vuelta de la casa esta de ahí, que él fue luego del tío Mariano. Bueno, de la carrera, no? Ya ahí nos poníamos al sol, net para el sol, pues íbamos al tío. Y lo único que hacéis eran pedras, los trillos. O una otra cosa, o sea, los trillos, o solamente era en pedras, ¿no? Escribas. Bueno, eso era así que salió con los trillos. Ya, bueno. Y... A ver, jateca. ¿Y qué podíais tardar más o menos en en pedras un trillo? Bueno, si más o menos lo habíais dicho. Que había veces que eso lo llevaba todo el día. Pobre, claro, que había veces que estaban los trillos muy malos. De todas las maneras, no creas que sacábamos también todas las que hacía falta, porque había muchas piedras, pero las piedras de la parte delante, cuando el trillo se arrastraba, por ejemplo, fuera de lo que era la parva, pues entonces pasaban un poco la era y entonces las primeras piedras de los trillos eran piedras muy pequeñitas. Y entonces pues eso, más bien, se metían debajo de la madera. Y muchas se sacaban, pero muchas pues que dejábamos también en la hoja, no se sacaban. Y lo que pasa es que había veces que se escapaban también con los trillos a rastras y corrían por las calles y corrían por las calles con ellos. Sí, yo también. Ahí sí, ahí sí que se desplazaban todas las piedras. Se dio el caso de ese don Chico que es de Villalmán, el hermano de allí, que es él, le engancharon las mudas con el trillo, se escaparon y le arrastraron todas las piedras. Bueno, eso, luego ya estábamos allí en el verano, pues cuando se nos sacaba la piedra, como lo teníamos en Sahagún, pues íbamos allí. ¿Y siempre hablaba para todo el verano? No, porque allí en Sahagún también lo hacíamos en el río. Mira, sí que lo hacíamos en el río, porque allí también ese río tenía piedra gorda también. Sí, yo a veces íbamos adelante, allá a Santa Olaja. Ah, bueno, sí. Allá a Saldana. A Saldana. Claro, porque también trabajábamos. A los ríos que bajaban piedras allá de las montañas, se conoce que las bajaban, rodando y es como la piedra que hay en las orillas del río. Ayer salgamos, pues claro, pasaba el río Cega por allí también, y allí pues también íbamos por allí alguna vez, cuando se iba a escapando, pues a sacar el puerto de la estación. Y otras veces, pues bueno, lo que decíamos antes, que íbamos por aquí por la parte de cigales, o sea, con saldañas, cigales, uncientes, y luego atravesábamos un páramo aquí en un poco, y había un casario, ahí fue donde pasamos la anécdota de cosas allá. Había un casario que tenía, pues una torreta en el centro con un pilón, y allí desde esa torreta, no sé si es que caía agua entre mía. Para regar, sería. ¿Eh? No, sería para regar, para llevar el pilón, lo llevarían de algún pozo, de alguna cosa. Y nosotros, como niños entonces... Fuimos y tiramos el tapón que tenía, en la encima esa, bueno. Salía agua ahí. Echamos a correr y a... Por allí se quedaban. Esos son casos de risa. Otra vez han sido casos más... Sí, porque todo por allí, pues, salías en abril, desde abril que salías. Y parece que ahora hace mejor tiempo, en Coelho, por la primavera. Pero entonces, era malísimo, malísimo, el tiempo de abril y mayo... Ya, o menos, y el mes de... Y el mes de... Cuando estábamos ahí, el fruto, yo lo recuerdo que hacían los fríos por la mañana. Eso. Luego teníamos que levantar pronto, y claro, levantabas pronto, ibas a... Porque los trillos allí hay casetas, unas heras, que es una casita pequeña... Claro, que esos eran los que ibas empedrando antes de que llegaba el tiempo del verano. Cuando sacaban los trillos a la era, que había pueblos que no desempedrabas antes de eso, pues, tenías que quedar ya luego, cuando soltaban a la hora de comer, pues, soltaba la yunta, porque la yunta descansaba un poco y entonces, claro, teníamos que aprovecharnos todos, y que bueno, caía una... No veas qué sudores. ¿Y qué teníais? ¿Un carro, un... Macho... Macho... Claro, el carro... El carro con toldo, con toldo cubierto, que era ya, pues, bueno, sí, era... Y luego, debajo del carro iba otro tablero, porque tú, los carros de entonces, que son de rueda grande de hierro, pues, claro, son carros muy altos. Entonces, debajo iba otro tablero, que llegaba, le faltaba poco para llegar al suelo. Y ahí llevábamos metido, pues, todas las cosas que te hacían falta, pues, para la cosa de... Pues, o sea, había muchas cribas también para el verano, pues, ahí debajo llevábamos metido, almacenado ahí, y era como una dispensa de... Para llevar metido ahí en ello. Y tenía... Y que era un macho lo que tenía. El macho y el carro nada más, el macho. Tenía fuerza, el macho. Sí, claro. Pues, antes de llegar ahí había una cuesta, que hay una casa de guardas allá a la derecha, que hoy no lo nota. Pero todo el carro, con la caballería, no era tampoco así muy buena, pues, tenías que meter el rumbo y ayudar para subir. Y cuando ibas a por la piedra también le costaría... Pues claro, pues mucho. Ya lo tengo. Y tú date cuenta, andarle de aquí allá a la provincia de León, la cantidad de kilómetros que hay, y andando detrás del carro. Porque subías algunas veces en el carro, pero la mayor parte era ir andando. Porque encima era más peso para... Claro. ¿Y cuánto tardabais más menos de aquí a allá? ¿Y cuánto tardabais? Unos cuatro días. ¿Vale? Bueno, sí. Cuatro días. Cuatro días. A lo mejor empezábamos ya a trabajar. No sé, pero por ahí. Uno, dos, tres, cuatro días. ¿Y allí donde dormíais? ¿Dónde comíais? ¿En cama no dormíais? ¿Dormíais no? Nos dormíamos en cama. Llevábamos las sacas. Nos dábamos unos sacos grandes de ancho, así como esta mesa de ancho y largo como esta la mesa también. ¿Y la...? Echábamos en ella un poco de paja. En todas las casas pues a lo mejor había paja. ¿Eh? No en todas. No en todas. Pero en alguna sí, en la otra parte sí. En alguna, pues ahora sí. Echabas paja y luego ya la tendías en el suelo, la saca esa. La ropa sí, en otra ropa llevábamos ya, llevábamos sábanas y mantas, eso sí. Y en cualquier habitación, en el portal de la casa o en sitios de donde fuera. No, no, no. En el pueblo donde estabas trabajando. Donde estabas trabajando. Allí hacías la cama ya y allí dormías. Hombre, era posadas muy conocidas también. No, eso sí, eran todos sitios muy conocidos. Tampoco eran todas lo mismo. O sea, las posadas, lo que os ofrecían era el suelo, digamos. No, pues ya la combiné también. Ah, bueno, claro. Era como, la cama la tenías que llevar, vosotros, pues la saca esa. Sí, sí, sí. Claro, esa saca estaba como vacía. Y luego ibas al pajar, donde eso, como ya era una cosa, que era eso, puede decir que una costumbre que ya teníamos de todos los años, pues ya se sabía la cosa. Lo que pasa es que luego había años que a lo mejor, pues, o bien porque el año había sido malo, pues a lo mejor no todos los sitios tenían paja, ¿no? Entonces, pues bueno, tenías que arreglarte como fuera. Y había más gente en esas posadas que trabajaban en otras cosas, a lo mejor. Antes mucho. Antes en las posadas había mucha gente. Hoy hay poca... Se dice de esto de las casas rurales, pero entonces eran posadas... A lo mejor cualquier casa del pueblo y entonces no eran las casas como hoy tampoco, ni la gente como hoy. No, pues era más. Aquí mismo. La posada que había aquí entonces, era lo que es ahora el barrio del Miguel Pinita. La madre de Sebastián, era los que tenían la posada. Y ahí venía la gente que venía por ahí. Claro, pero entonces no era tema turístico, sino era tema de trabajo. Hombre, todo, todo, todo. Es como hoy. Toda la gente que andaba era de trabajo. Toda la gente que andaba era de trabajo. Toda la gente que andaba era de trabajo. Lo que pasa es que los medios que había para ir, pues era eso. Iban en carros. Toda la gente que salía para él. No siendo que yo le había contado a mi padre que para descanse, del abuelo Julián, que tenía creo que un burro muy grande. Y entonces ellos iban, no sé, creo que a la parte de la moda, por ahí, a la parte, no sé, también con el burro ese. Pues bueno, le llevaban también cargado de herramientas, de material para trabajar. Y la comida la daba también allí en las posadas. No, bueno, había sitios donde sí te preparaban, pues... Había sitios de naranzos, pero ellos te preparaban un cocido en una de las casas que... Nosotros llevábamos, a lo mejor, naranzos, y llevábamos, no sé, lo que se comía, un poco tocino. Sí. Y había... 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 No, no te creas que a lo mejor ibas a por cuarto kilo de... A por cuarto kilo de... De oveja. De oveja. De oveja, entonces, vendías. Carne de oveja. Y se lo dabas a la posada allí, padre, que... Para que... Sí, a lo mejor... Los ingredientes de la comida. A lo mejor no había la mitad de la carne, nada más. La verdad es que como fueron los primeros años esos humanos que no había pan, había pueblos donde, hombre, a nosotros no nos faltaba pan. Eso sí, eso sí. Porque se lo tenías que sacar al... Tú y yo, a los tíos, lo que te grabas, le cobraba, bueno, pues tiene que dar tanto y un pan, ¿no? Y por la parte de... De mirar a qué campos, son parecitos redondos, no muy grandes. Y sacabas un pan... Y sacabas... Un pan de sobra. De sobra. Cuando estábamos por ahí tenías pan de sobra. Sí, sí. Eso sí. Porque en realidad no calcaba pan. No calcaba pan. No calcaba eso porque no sacabas. Eso sí. Bueno. Muchas gracias. Bueno, ¿qué más hacías? ¿Hacías clivas también o cómo...? Sí, claro. Para los domingos, esas cosas... No había domingos. Sí, los domingos estaban a la semana. Pero... No. 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 Casi no podíamos trabajar. Había pueblos... No dejaba el culo. No. No. Lo que pasa es que la gente... No todos los pueblos... Había pueblos que eran muy beatos también. A la parte de eso, ¿no? Es que... De beatos, pero... Bueno. Nosotros tuvimos un problema en un... Eran otros tiempos. Eran otros tiempos. Eran otros tiempos. Que la cosa... Pues no estaba la cosa así tampoco y casi... Ya sabes lo que... Sí. Que tenías que... Que andar... En San Pedro. En San Pedro. San Pedro. San Pedro Valderadei. Ahí sigue. Que no fuimos a misa. Y entonces, pues... ¿Qué pasa? Pues a varias retenciones. Claro. Ya, pues sí. Había gente... No. Es que entonces había mucho... Farangista de todo. Todo. Y ya, pues claro. Ahí ya... Eso es borrarlo todo porque... ¿Se van a dar atención? Ya ves. Pero bueno, que... Igual que consultar con lo que hemos hecho. No, no. Pero cállate. No, no. Pero ya te... No sé qué nos dijeron ya. De que no habías ido a misa y de que... Claro. Y de que... Que tenía... Que tenía la... La gente tenía la... La costumbre esa de ir a misa. ¿No? Todo y todo. Tenían allá que... Sí. Pero es que entonces no es como hoy. Que tú hoy no vas y nadie te... Cada uno... Pero entonces es que estaba muy... Muy rígido esas cosas. Sí. Cuando... Entonces sí tenías que andar mucho... Y luego pues por allí... Y trabajaba los domingos... Pues eso te pasaba. Que casi... Porque como no ibas en silencio trabajando... Que cogías un trillo y empezabas... Y empezabas los tres o cuatro años... Los tres. Y así con el martillo que preparabas un baile. A ver... Pues entonces había... La gente estaba a lo mejor en misa y tú te... Sí, ponte a trabajar en un trillo. Claro. Y bueno, pues luego había... Eso había por aquí también cosas que pasaban. Una cosa que te pregunté yo... Cuando estabas ahí en la parte. Eso si te acuerdas de... Cuando aquel entre... Pues pasar el puente aquel entre... Ah, bueno. Cuando el macho... Claro. Metió la pata... Claro. Porque era un puente... De palos. Era un puente de palos. Era un puente de palos. Era un puente de palos. Atravesando el río. Y encima pues era broja. Y entonces no era río. Es un... Es un caz que lo llaman... Sí. Que era por donde iba el agua que salía del río. Iba a los bolitos. Y entonces claro. Pues por no dar la vuelta a lo mejor por otro sitio. Porque había que ir por allí. Yo qué sé. No. No. Tenías que ir. Pues estaba el puente hecho de... De palos. Y luego... O sea, ponían una albiga. Y luego ponían unos palos atravesados. Y encima echaban tierra. Y por allí pues había que pasar. Pues bueno. Llegamos a la razón por ese puente. Y resulta que en medio había un agujero. Y por miedo a que pasara el... El macho con la... Con el carro enganchado. Sí, lo desenganchamos. Porque era la pata. Lo desenganchamos. Lo desenganchamos. Y fue allí a meter la pata. Así. Sí. Y luego le dio el carro a mano. No tenía que pasar. Y otra cosa que yo te lo pregunté el día. Y no me recordaba Sanfón de Olluelo. Yo no sé si es que me habías ido a tu ese año. Luego no se refería cuando tuviste esa familia. Cuando fue. Que era un pueblo que trabajábamos allá en Villaralón. Y... Y claro. Había una carretera que subía desde el pueblo. A otro pueblo. Que estaba en Villaralón. Que había una cuesta. Que casi no se podía subir. De lo mal que tenía la carretera. Unos baches. Que no podía subir. Entonces. Este era el hielo de la carretera. Los de la cosa donde dormíamos. Me acuerdo. Nunca se llamaba. Se llamaba Silván. Que era el hielo mayor que tenía allí. Y después nos vamos por Talcita. En un camino. Que va a salir luego a la... A la parte de arriba de la cuesta. O bueno. Pues así lo hicimos. Entonces llegamos allí. Subimos a la cuesta allí. Ya que había por ese camino. Cogió él. La... Quitamos la caballería. Macho. Cogió él. Las barras del carro. Y él. En medio del carro. Tirando. Nosotros íbamos empujando. No sé qué. Para pasar. Porque luego Villar. Que estaba bien malo también. No sé. Tú no te acuerdas de eso. Y ya pues claro. Pasamos lo malo que había. En la carretera. Pero lo pasamos allí también. Porque estaba tan bien todo. Que... Bueno. Muchas cosas. ¿Y todo el día lo dedicabais a trabajar? O también saldríais por allí por los barros? Sí hombre. A ver de qué... No. No. Lo que sé. Algún pueblo que fueran fiestas. O hacharon unos... Que sí. No. A ver alguna moza. A ver alguna moza. Algo. No. No. El fiesto. No. El fiesto está dentro de los pueblos. No. Sí. Había mailles unos pueblos. Y en Sagún. Lo que sí que íbamos. Pues era la plaza de Toros. Como estábamos en ella allí. Sí. Ahí está. Ahí está todavía. Ahí está todavía. Sí. La hemos visto un día. Sí. La hemos visto un día en el plano. Ah. En el plano. Sí. Sí. Estaba la posada a la orilla de la plaza de Toros. Y ahí sí íbamos y veíamos allí. Sí. A ellos nos gustaba ahí también. Alguna corrida vimos o le veíamos. Entrábamos allí y veíamos. A lo mejor llevábamos después de que había terminado la corrida. No. Porque yo sé que los Toros sí lo veíamos allí en la plaza. A lo mejor cuando llegaba que se llevaba. No sé si perderíamos mucho tiempo para ir al día. Y otra vez pues bueno. No. Luego si nos sobraba mucho tiempo. Eso sí. Es verdad. Por eso. Sí. El día llega de muchas horas. Claro. Pero que había muchos días que a lo mejor se te pasaba el día por allí de camino y a lo mejor dicho que no ganaba. No ganaba ningún perro ni siquiera. Claro. Porque había un pueblo. Porque el momento que tuvieras 8 o 10 kilómetros de un pueblo a otro. Claro. Pues ya te tirabas tres horas para llegar. Pero primero que llegas que siempre para ir por allí pues a lo mejor se pasaba al día. Y luego sí. En el pueblo. Un pueblo que aproxima de… O sea en… En San Pedro de Guadalajari. En San Pedro de Guadalajari. Allí era un pueblo de casi donde más trabajábamos. Allí pues había muchos trillos que eran labradores. Más… Más… Más pequeños así en menos cantidad. En San Pedro de Guadalajari. Pero casi todo el pueblo eran labradores. Y allí pues sí. Trabajábamos bastante. ¿Y en el carro no ibais a lo mejor estudiando? Porque el colegio como… Hombre pues sí. Pues sí. Porque claro. A eso de a poco que haya 8 kilómetros y tienes 3 horas en el carro pues ya vas alentado y a lo mejor… No. Algún libro. ¿Cómo llevabais? ¿Cómo llevabais a la escuela? O… No. Pues ahora ibas aquí. El tiempo que ibas. Aquí nada más. Porque ya nosotros si nos marchabamos a la rique y luego ya está… Ya… También empezaba… Algunos años pues… Sí. A lo mejor estábamos aquí. Pero el club ya se puso la cosa que ya empezamos. Cuando… Vas a ir por ahí. Cuando los fideos y por ahí. Y después de que veníamos eh… De terminar la temporada los trillos. Y de Pedrar y eso… Bueno… ¿También hacéis fideos? Claro. Hemos echado de todo lo que hacía. A ver. Como hacéis. Bueno… Ya hemos terminado lo de los otros. Que se acaba el tiempo ya. Si el mismo… Ah… No. No tenemos prisa. No. Pero que no te haga eh. Yo te sé. Bueno… Los fideos que tenéis. ¿Cómo los hacéis? Los fideos. Pues una masa. Una masa de harina de un par de kilos así. Y… Con agua caliente. Y luego ya teníamos la máquina que de… Era un tubo con un torno arriba. Se metía la masa. Abajo tenías una placa con los agujeros de… Del tamaño que quisieras. Y ya pues tú arriba ibas dando por el torno para que fuera bajando la masa. Y salían por abajo hechos los fideos. Salían frescos. Sí. Tienes que secar. Claro. Se secaban. Les ponías en unos palos tendidos y… Y que no sé. En unos palos tendidos a secar a… No se caían. No se caían. No se caían ahí. Sí. Depende. Pero según el agua. Depende de cómo estuviera. Porque si echabas el agua… El agua un poco fría… Si lo echabas hirviendo no se caían. Pero si lo echabas templado en agua… Ya. Lo que pasa es que luego había que meter los modillos ahí. Había que armar al sarro ahí. Que tenías uno aquí en los… Unos callos aquí en los alrededor. Y claro. Si estaba en agua caliente… Pues… Salían mejor. Pero se te agarraban la masa aquí. Tenías que estar sacudiendo para… Porque si estaba en agua fría… Pues salían mal. Encima de que costaba mucho sacarles de la máquina también. Pero luego se hacían pues una aplastada encima de la… De los palos, de la varilla… Entonces… ¿Y quién os enseña a hacerlo eso? Tú. Bueno… O sea… Vamos… La receta… Para hacer la masa… Tendréis que hacer una masa o… No sé… Bueno… Pues empezamos a hacerle… No… ¿Qué hora es? Sí, sí, tiene. Sí, tiene. Nosotros tenemos… Nosotros tenemos… Nosotros tenemos… A ver… Sí… Entonces… Pero bueno… Pues… Hay una discapacidad… Hay una discapacidad… La que toma… ¿Y dónde lo tengo yo que parar? Aquí… Repárate que se… Me digan… Este… Sí, hay que tener el todo… Ese… Ya está… Yo tengo que tomar una pastilla… No, no… Pues… No, no… Poco de agua… ¿Eh? Había que se… Bueno… Porque había que… Para decir que solo las piedras… Claro… Al principio… Eso lo aumentó en los primeros años… Pero luego… Claro… Como… Empezaron a hacer… Porque… Claro… Aquí tampoco había trabajo… Hombre… Iba a mostrar que algunas veces… Pues… Cuando estábamos aquí… Pues… A trabajar al final… A hacer… Ollas… Para sembrar… Para sembrar… Para sembrar… Sí… Claro… Porque… Pero es que entonces aquí… Pues había pocos trabajos… Si daba algún trabajo… A lo mejor en el ayuntamiento… O… Pero no había… No había trabajo… ¿No? Entonces… Pues… Tampoco podías… Casi hacer otra cosa… Más que lo que estabas haciendo… Porque no había… Tampoco para… Bueno… O sea… Cuando veníamos… Y pasabas el invierno aquí… Pero bueno… Sí… Ya… Pero… Lo nuestro era ir allí… Salir de casa… Cargado con el carro de… Y de… Y de tauletes… De las sillas… Estas de madera… Que habíamos también aquí… Estábamos con los fideos… Es que me habéis distraído… Estábamos con los fideos… Que cuánto… Cómo lo… Cuánto cobraba eso… Cómo lo… Ajustabais eso… Cómo lo… Cómo lo… Cómo os entraba la gente… Cómo lo vendíais… Cómo lo mismo… No… Eso sí… Eso iba de puerta en puerta también… Que se no… O lo iría… Cómo los frillos… Preguntando si os querían hacer… No… Iba por las puertas… Y llevabas… 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 Señora… Ah, ma… Quiero usted hacer fideos… Sí… Y una vez te decían que no… Ya sabían más o menos… En las casas… Casi donde lo hacían… O sea… Se los hacíais allí… Sí… 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 Vosotros lo poníais a la máquina… Trabajo… La máquina… Y los dedos para hacerla… Y luego se lo dejabais… Se lo dejabais salir secando… Y el colorante… Que echabais para… Para dar los colores… Y eso… Y… Me parece… Hacíamos una casa… Que trabajó como mucho… Y eran girapes… Que eran aquellos que tenían… La fábrica de queso… Ahí trabajaban… La vejana… De Bejarra… No sé cuéntramos… De Bejarra… Si… De Bejarra… La tienda que había allí… Que lo llamaban, eso… Luego tenían… 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 Armacenaban el queso… Y en unas cuevas… Estás como las casas… Sí… En las bodegas Allí lo tenían para almacen… Para… Para el… Para el… Para el… Y esa era otra temporada diferente… A la de los trillos… ¿O cómo? O también… Cuando se acababa, a lo mejor veníamos desde allí, porque ya claro, cuando se terminaba el temblor de los trillos, pues acabamos a arreglar las tribas. Y ya cuando cogías el camino para acá, parece que te daba alegría cuando venía, pues ya nos vamos para allá, para el pueblo, porque van allí a lo mejor tres o cuatro meses. Que bueno, también se hacía el tiempo, también, largo estar por allí, ¿no? Y bueno, pues luego empezábamos por allá arriba, luego cuando veníamos a lo mejor más acá, pues las cosas de los fideos, pues salíamos por ahí por la parte de la ribera también, por ahí por la lanta, por la parte de Guadoconte, por todos los pueblos, que son los pueblos de los vinos de la ribera. ¿Eso salís desde aquí ya, una vez que estabais aquí? Sí, sí, eso sí, salíamos desde aquí una vez. De vez en cuando salís desde por aquí, que estabas más cerca, ¿no? Menos tiempo de estancia por ahí. Sí, claro, porque luego ya empezaba a hacer el tiempo malo y tampoco podías estar mucho tiempo ya por ahí, porque sí, hacía mucho frío, sí, claro, teníamos que... Pero bueno, cosas que... Y arreglabais tribas también, ¿no? Sí, sí, también. ¿Las hacías o las arreglabais? Las hacíamos, las hacías nuevas. Claro, llevábamos los aros de la tribas a las tribas. Allí en... No, no, los sacíamos. ¿Las hacían los aros aquí? Los aros se hacían aquí en Cantalejo. Ibas a la sierra. Ibamos aquí los aros en casa. Sí, ibas a la sierra, te cortaban las tablitas del tamaño que son, finas, pero no valen todos los árboles tampoco, porque ahí íbamos a... En el río se compraban muchos aros de Villaseca, ¿no? Sí, que es lo que es verguera, que es el zaque, que es el zaque ese, oye, el saque, oye, el saque, oye, que es eso. Yo creo que no es ese. Bueno, pero el árbol... Sí, pero es como la verguera, ¿ah? Sí, pero es como la verguera, ¿ah? Porque tenía más correa, más... Sí. Porque ahí teníamos una máquina para domar los aros, que era un banco gordo, una madera gorda, con un torno con dientes, un torno así de gordo, todo lleno de dentado, como una lima. Y entonces, ibas dando una rueda, una manivela, iba pasando la tabla, y según pasaba la tabla, con los dientes esos se iba domando la... Sí, pero mucho se rompía. Se iba domando la... Se iba tomando la fresca, ¿no? Sí, tenía que estar bien, pero bueno... Seca, pero que no estuviera seca de ese torno. Claro. Para que tuviera un poco de correa, porque estaba seca de todo. No, pero se tomaba bien porque tú date cuenta que el primero le hacían más grande. Todos eran igual, pero el primero le dejabas más grande. Luego, luego un poco. Luego el segundo le ibas metiendo en el primero, en el tercero, en el otro. Y al final, pues se ibas cerrando mucho y se tomaban bien las tablas. Sí, llevábamos a lo mejor una que hacíamos para llevarlo así, que también lo tuvimos que mandar algunas veces también. Claro, y esos eran los aros que usabas para hacer las cribas. Claro, que cuando lo sabían con los sitios sabían que eran el tamaño más grande. Bueno, lo había sitios muy plásticos. Lo había sitios muy plásticos. Luego no se hacía falta las pieles. Claro. Las pieles de la criba para... ¿Y qué? ¿Y esas eran las... ¿Y qué eran las piernas? Pues de los animales ya... De las caballerías que se morían, porque... Claro. Y ahora se aprovechaba para... ¿Pero las pone al cliente? No, que va, y encima tienes que comprarlas. Tienes que comprarlas para... Claro, y encima cuando se moría un animal, pues te avisaban allí mismo de donde estabas y cogías la piel y hacías las cribas. Y luego pues íbamos cuando llegábamos a un pueblo... No en cuero, sino en natural, así la piel. Claro. Húmeda. Cuando llegábamos a un pueblo, pues cogíamos las cribas al ombro, todas saltadas con unas cuantas, con una correa y a dar voces por las calles. Por las heras, todo ya de por las heras, 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 en el verano. Mi padre lo hacía muy bien. Iba... ¿Y qué decíais? ¿Eh? ¿Qué decíais? Pues iba, pues bueno, dando voces. Pero de... ¿Se van a dar clima? No, no sé. Iba, el cribero... Pero bueno, una voz así. ¿Quién contra cribas, cribero, cribero, cribas, armeros, cribero? Y así, más o menos, pues ya salía cada uno por allí donde... Sí, es que la criba es la que tiene el agujero más grande, que es la de ahí. Claro. Y el arnero, que según en unos sitios se llama de una forma y en otros sitios, por allá por tierra de Campos donde íbamos, le llamaban cribo. Sí, a ellos le llamaban cribo. Y aquí se llama arnero. Y aquí se llama arnero, que tienen cuantos que valen para quitar la tierra, hermano. Nada más para quitar la tierra del grano. Bueno, ahí de ese barrio está malo. ¿Undas de esa mano con un sacavocados o algo? Sí. Sí, bueno, eso sí les tenemos por ahí los. El tío tiene la mitad por ahí, yo tengo también ahí alrededor de 18 o 20. Y bueno, sí, entonces teníamos muy buen pulso para hacerlo. Bueno, a lo mejor hoy si nos ponemos a hacerlo ya, pues juntamos los agujeros. La forma que entonces se hacía deprisa, pues sí, le juntarías hoy ya. Entonces no, ibas siguiendo una línea alrededor, así, una espiral, hasta que terminabas en el centro. Haciendo el agujero, terminabas en el centro. ¿Terminabas en el centro? ¿Terminabas en el centro? ¿Terminabas en el centro? Sí, tienes lo que son sacavocados con una maceta de madera y vas dando. En la piel, en la piel de la clima y haciendo un espiral hasta que te quedabas en el centro. Y en algunos sitios, algunos que eran de encargo, tenías que poner las letras del dueño en el centro. Les gustaba tener sus letras para no confundirlas, ¿no? Entonces hacíamos, pues, a lo mejor la letra, la letra del nombre y el apellido. Y eso se hacías con un sacavocado muy finito, muy finito, y en algunos sitios sí, grabado solo. Porque si no, pues a lo mejor, pues eran muy sacavocados, quedaban un poco, luego a lo mejor se rompían por ahí, ¿no? Pero ahí a los pueblos donde sí, trabajábamos bastante en arreglar, en arreglar cribas y su perilla. Y las arregladas también, las otras que estuvieran a cambiar la piel, ¿no? Bueno, sí. Que estuvieran, ¿no? O qué. Y en algunos trabajaban los aros, para ejemplo, para hacer, o a lo mejor que en algunos sitios... O un trozo. Y tenía que pinchar una pieza de... O un trozo porque... Porque las tenían a lo mejor en las cuadras... Y se las pisaban los animales. Y se las pisaban las caballeras. Y se las pisaban las caballeras. O sea, se podía poner un trozo solo de la piel. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Las cibas cuando nos hacían nuevas, había muchas que llevaban, a lo mejor, una pieza también. Porque tenías que aprovechar las pieles. Entonces, claro, a un lado echabas una... Lo que pasa es que... Ahora, se hacían unos furcidos muy buenos para poner las piezas. Sí. Porque claro, eso... Al estar la piel blanda, pues entonces se cosía con el ramante, con esas agujas curvas que había. Y entonces iban... Y con el ramante... Correar de cuero, de la piel. Ya, sí. Con el ramante también. Sí, bueno, pero bueno. Pienes aquí el correar... Y entonces te llevabas el pelo metido por aquí. Y claro, luego llevaban cosas. Y el día que quedaban, pues llevaban unos cositos. Y quedaban todo bien. No hay muchas cosas que hacían. ¿Esto también tenía precio a fe o la ajustabais? No, no. Dependiendo del... Es una lástima con las cribas que hicimos entonces y que luego no nos hayamos quedado. ¿Cuánto lo podíais cobrar? Es más o menos por hacer una criba. Bueno, pues yo no sé si entonces se cobraría a 100 setas a lo mejor. Pues entonces sí, la criba, sí. Sería bien, pero... Pero claro. Pero también... Pero si todavía no... Tú... Ahí pasa algo, pero lo que pasa en todos los sitios. ¿Cuánto vale esta criba? Pues el 100 setas. Bueno, porque doy 80. Pues bueno. No había que... Que sacar dinero... Ya, pero antes habías comprado la piel ya y entonces al final pues... Comiamos cosas bien. Sí. Bien. Y en la posada es lo que te pasaba. Que estabas trabajando allí y te pasaban unos cuantos días allí trabajando. Y al remate pues bueno, como creía la gente que como estabas trabajando que ganabas dinero porque... La gente no tenía nada de sobra. No tenía nada. No tenía nada. Todas las gente no tenía nada. Pues bueno, pues algunas posadas eran casi... Pues a lo mejor no teníamos que gastarnos nada por estar allí. Sí. Pero otras sí. Y otras pues bueno, te daban según... Teníamos mucha confianza. Nos daban también que esta era donde más estaba. Nos daban a lo mejor unas pocas lentejas, unos garbanzos o unas... Otras estas que se llamaban... Y entonces allí se llamaban Amuelas. Que luego lo traíamos y lo teníamos que meter en eso de la parte de abajo del carro. Porque luego pasa que eran los años aquellos de extracerlo, eso. Que cuando pasaban por Valladolid, pues estaban los filatos esos que llamaban. Te empezaban a buscar por arriba y por abajo y todos teníamos que andar con mucho cuidado también para todas las cosas. ¿Y lo robaron alguna vez o algo? No. Pues no. Yo creo que en toda la vida que hemos sacado... En toda la gente... La gente... Yo no tenía nada pero... Tampoco... Era una gente a lo mejor mala y yo que sé. No era como... Todavía todas las cosas que... Hombre, también... Yo no sé. También se pasaba en alguna manera que se pasaba bien. Hombre, claro. Un año veníamos... ¿Te acuerdas? Cuando llegaba ahí a la escuela... Eh... Que veníamos de... Fuera de... De La Ravana o por ahí. Y a llegar a... 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 A Lufth... A... 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 Que... A... A... Ahí era por ahí yo ni por ahí. Por ahí está medio, pero se hace una ayuda. Bueno, por ahí íbamos a los gideos. Y claro, algún año se nos rompía, porque claro, si la masa estaba muy fría, muy dura, pues no es saliendo. Y entonces tenías que, me acuerdo que lo rompió en unos pueblos allá cuando aquel gato que tenía que salir zumbando de la posada. Y salió por allí zumbando, decía uno, en un pueblo que se llamaba, me parece que era Gocicas. Aquí sobra uno, pues en ese momento enseguida salía lo que tenías que hacer, enseguida salía. ¿Cuándo iban a cenar o cuándo qué? Yo qué sé, porque estaba saliendo en la cocina ahí, claro. Era aquí sobra uno y salía el gato. Le tenía el ticho, eh. Y luego ya perdí desde allí nos fuimos a Sam Esteban, porque es una vida roto, y luego la tórica de donde trabajaba el bolsillo ese de carpintero que trabajaba en Ginán, pues se había roto. Y entonces desde allí, nada que sí lo encontramos a Sam Esteban. Y no lo encontramos. Luego desde allí fue, donde se fue al burlo de Osman, y tampoco lo dejaba, pues nos vinimos por allí con dirección a Illion, que nos pidió una granizada subiendo una cuesta, y a los montes también de esos par de Illion. Y luego se nos ha ido también casi de noche. Fue un año que había... Bueno, pues por eso lo que te pasaba. Un carro por ahí... Habían robado, me parece que en a Illion, no sé si en el ayuntamiento o no sé dónde, eh. Y antes de llegar allí, pues había abandonado, y pues antes de llegar oímos hablar, que era allá media de noche. Y bueno, pues luego nos enteramos que eran unos cazadores que estaban allí metidos allí, en una choca que había allí. Y así, oye, pasaba por ahí alguna... Que también robaban por ahí a la gente, por ahí, y cosas, por ahí, ¿no? Cosa que... ¿Y qué decíais antes? Que también hacíais... ¿Llevabais también taburetes o cosas hechas también en el invierno? Sí, las hacíamos aquí en el invierno. Y las llevábamos en el carro también, pues unos cuantos de esos pequeños. Sí, de esos pequeños. Sí, de esos. A veces, y algún año hicimos también medias paneras. Ah, sí, también. Sí, pues un año, dos años. Y las llevabais hechas ya en el carro y luego las vendíais por ahí. Así que claro, llevabas el carro por atrás todo... Claro, tenías... Todo lleno. Y sería un cachorro por delante, porque claro, tenías que llevar... Y a lo mejor llevabas un saco de piedra. Capudú. Llevabas un arca... Un arca que ahí arriba está, en el que llevábamos la ropa. La ropa que llevábamos para... de mudas y cosas de esas. Y bueno, cosas... Un cajón de herramientas que llevabas. Unas alforjas, claro, que es donde metías el pan entonces. Y bueno, pues llevabas el carro cargado. Entonces, salía por la parte de atrás, pues a lo mejor tanto como había en el carro. De cosas que cargabas ahí. Bueno, que sé, un montón de... Pasaban muchas... muchas calamidades por ahí también. Más que bueno, era malo. Si no era malo, pues a... pues para... Pues sí. Y salía mucha más gente de aquí de Cebús por ahí también así a... Sí, salían. Bueno, a lo que fuera, a viajar por ahí a hacer cosas o algo... Sí. Salía el... El padre de Amancio. Padre de Amancio. Padre de Amancio. El padre de Esteban, el que va a estar lado. Salió por ahí, eso sí. Vaya a la parte de... De La Rioja. Vaya a la parte de Burgos. Pues al... Santo Domingo de la Calzada. Y por ahí por esos... Por esos sitios. Y luego pues... Últimamente ya Quintín y Antidium hicieron trillos también. Salían también a lo mismo a empedrar trillos, ¿no? Sí. Se los encopleábamos nosotros ahí en el boli. Las tablas para los sitios. Y luego a la vuelta volvéis todos a la vez, más o menos, o...? No. Más o menos, claro. Cuando se acababa el verano ya, pues... Ya no pintaba nada. Para allí, que era San Miguel. El que no iba más que... El que no iba más que cosas de trillos, pues en el momento que se han terminado los sitios se tenían que venir para acá. Y bueno, pues eso porque aprovechamos de... Y entonces ya... Te... Te pasaba el problema. Más tiempo. Sí. Cosas que... Te pasaba... Algunos días. Y luego cuando terminó ya Donostillo, pues ya se acabó todo. Porque eso ya fue pues el año 60, ¿verdad? Aproximadamente yo dejé de ir el año 60 y dos o tres años antes fue cuando llegaron las cosechadoras. En el 58 fue cuando empezaron por los tractores. Empezaron las cosechadoras ya a meterse ya... Había por lo que es el pasado. Y ya por los trillos ya dejaron de mucho de venderse y de... De... De la... De la... De la... De la... Los trillos friendes a un tractor. Y le enganchaban a unragtón, dos o tres trillos. Y pegaba... Lo que pasa es que eso sí que estropeaba las tierras. Sí, que en vez de desde trill slide, volvía perodarían a las tierras. Que se salían los trillos… Daban las vueltas y darían... Dirían los trillos enganchados a los tractores. Fue el año 58 cuando me vine yo y yo creo que he empezado a haber algunas cosechadoras pero antes, pues luego ya. Y en el invierno en que trabajabais, ya cuando erais así, porque ya tendríais 20 o 25 años de esos últimos años, en el invierno tendríais que trabajar también en alguna cosa, aquí si nos salía algún trabajo por ahí, pues nos dejó un trabajo por ahí, en algún sitio por ahí a Pirana, en alguna carretera. Yo me acuerdo una vez que fue que estaban tapando baches en la carretera por ahí hasta de Cuellar, hasta de Talville, para allá, y yo estuve viendo algunos días a trabajar. Tenías con los baches que se hacía, entonces a lo mejor tenías que picar el bache todo al alrededor con un pico y luego echar la piedra y luego taparlo con arena. Y luego ya los últimos años estuve también viendo a la área rubia y a cararios por ahí, a la carretera de freno de Boceguilla para allá, hasta cararios, por ahí que estuvieron arreglatorias enchanchando la carretera, pues también fui yo por ahí a trabajar. Y al final al campo por ahí a hacer cosas o algo, ¿no? No, porque lo del campo, luego nosotros lo único que sí, cari, hemos hecho de todo, pero era cuando estábamos en los tillos por allí, si en las posadas eran labradores, eso sí, a lo mejor hacíamos de todo, íbamos a las eras, pero era con ellos ya ayudarles así en algo, pero nada más, no por, no por hacerlo, sino por estar, por ir a entretener un poco. Sí, pero eso ya, pues cuando ya eran los tillos, pero la mayor parte eran labradores donde parábamos también, eso sí. Sí, sí, pero por pasar el rato, no, por pasar el rato. Y, bueno, cambiando un poco a lo mejor el tema, aquí en Sebulcor, como lo habéis, desde que erais vosotros jóvenes, habréis visto que ha cambiado mucho también, ¿no? Bueno, sí, pero aquí en Sebulcor tardó mucho de entrar las cosas, porque aquí se ha estado cegando a… No, pero bueno, pero en general otras cosas, la vida, los trabajos, el agua, la luna… Claro, claro, claro que sí, eso… Sí, porque yo sí estuve poniendo, yo sí estuve poniendo las tuberías del agua… Yo es que aquí en las calles de aquí yo creo que no… No estarías. No trabajé yo. No, yo sí, porque yo lo recuerdo en las plazas, yo toda la plaza, de abajo arriba, de abajo arriba, veníamos picando todo, todo el campanario, y eso cuando salieron las tumbas en el campanario, al atravesar la zanja hasta arriba, hasta delante de la iglesia, ahí se atravesaban unas tumbas, se conoce que eso fue un cementerio, en tiempos alrededor de la iglesia, y ahí salían las tumbas, o sea, de piedras con losas por encima… Y se volvieron a quedar ahí, donde existe la tubería del agua y… Ahí están. ¿Y qué año fue aquello? De la tubería del agua. Pues el año 60… Bueno, eso… 59… No pudo ser… No pudo ser… No pudo ser… Yo tengo como referencia al año 60, que yo no marché de aquí, pues pudo ser antes, lo mismo fuera del 59 o… Bueno, pues las obras de aquí en el pueblo se fueron haciendo también, no se ha hecho todo en la ley, ¿no? Entonces, yo, lo que yo ya digo, pues yo no recuerdo de haber estado trabajando aquí en ninguna… Estuve trabajando allá en la tubería esa que se hizo de allá de la esquina de la nueva… Sí. Y allí se metieron unos tubos porque había manantiales por ahí, entonces se metieron unos tubos que tenían… estaban… Y eran unos tubos refractarios esos, y entonces tenían la parte de la mitad para arriba, tenían agujeros, entonces luego se echó grava encima, que luego era lo que bajaba agua por allá… Al pilón y por ahí… Entonces… Bueno, todo eso que siguió bajando por allá los pilones, eso… Sí. Y el depósito se haría también entonces, en esa época, ¿no? Para… Cuando se metiera el agua, se haría… Ese depósito se hizo entonces, el depósito del agua. Sí, pero yo no sé en qué año aquí… No sé, yo no recuerdo en qué año o en qué año o en qué año se haría entonces, porque claro, entonces se arreglaban las calles aquí, se arreglaron toda la cosa de los adoquines, luego también se hizo la carretera esta de los Sánchez… Y yo sí, tú estarías trabajando… Sí, tú estarías trabajando también… Era en camino… Era en camino… Era en camino… Era en camino… Por donde… Lo que más vez de transitaba era el cartero… Que yo ahí venía por ahí muchas veces en bicicleta… Otra vez dormía por otras veces andando… Porque no podía venir en bicicleta… Porque en ese caso ahí, cuando llegas ahí a la bajada esa… Pues estaba muy… Estaba muy mal… Y… Bueno… Por ahí… Cosa que… Y el convento, ¿cómo os acordáis de él? ¿Ibais de… Chavales… Le conocíais… Pues ni se le… Eso entonces estaba… Ni se… Sabía ni que estaba… No, entonces no era como hoy… La cosa del convento era como hoy… Entonces no se… Ni se iba… Ni se iba… Porque no tenías forma de ir ni… Ni nada más… Para los pastores nada más… Eso sí… La cosa de los pastores… Que se nos que andaban por allí… El Pinar o… Claro… O lo demás pues nada, también… Que si… Eso no… Sí, eso pasaba también… Íbamos también a recoger piñas, ponete y la rueda… A ver de la Sepúlveda también… Con el carro… Las firmas veces… A ver de la que muchas veces las tenías que… Porque… Al final… Pues tenías que darlas por lo que… Por lo que te daban… Y tampoco podías… Tal vez… Porque bueno… Ibas también… Aquí también estaba la… La leña y eso… Pues claro… Entonces ya estaba todo en bella… Y tenías que ir al… Al final… Con una gancha que había entonces… A tirar ramas de… De los pinos… Y tenías que andar con… Con mucho cuidado… Porque hubo entonces… Un… Un… Guarda que atreven a señor Palente… Que ese era… Y sabía… Y el tío aquel como le llamaba… Que era de… De Fonterrol… No, no… De Fonterrol… De Fonterrol… No había guarda aquí antes de él… ¿No? Sí… En ese de Fonterrol… Allá había unos guardas… Que nosotras fuimos alguna vez… A… A… A Lastras… Con el carro… A por plantas… De las que luego se ponían aquí… Y bueno… Luego… Pues sí… Lo dejábamos… Algún año… Lo dejábamos ahí… En Fonterrol… Y nos veníamos… Pues ya de noche a dormir aquí… Plantas… 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 Plantas pequeñas… Plantas pequeñas de pino… Plantas pequeñas… Porque había pinos… Que… Bueno… Casi todo el pino de aquí… Ha nacido él… Se va naciendo él… Pero había muchos sitios… Donde había que resembrar algo… Y toda la parte… Sabe por ahí… El camino Molinilla… Por ahí… Que hay otra casa de pinos… Por ahí… Que son unos pinos… Que tienen menor roña… Esos… Esos son de planta… Esos son plantados… Por ahí… Hay las ollas… Son muy… Muy pequeñas… ¿No? Esos son de planta… Yo no sé si se sembraba piñones también… Pero eso se sembraba… En eso… No… En eso sería una planta… Eso era solo una planta… Recostada sobre el lateral de… En vez de poner en el centro como un tiesto… No… La ponías en la orilla… Porque no podías tampoco hacer las ollas… No… No, lo pavías sobre piedras casi… De las maderas… Esos que… No somos las ollas grandes… Eran… Tenían un metro por 60 por 60… Te matabas… Te matabas a sacar… A sacar… A sacar… Eso sí… Era piñones… Tú date cuenta… Lo que es la arena… Para qué hacía… Está suelta… La arena hoy… Está suelta… Entonces tenías que hacer esas ollas tan grandísimas… Para luego… Volvías a tapar… Y echar los piñones… Encima… Así… Tapados un poco… Casi con la mano… Para que se moviera la tierra… Hombre… Ya ves tú… Sí… Yo creo que lo hacían para dar trabajo… Porque si no… Claro… Bueno… 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 No te acuerdas… Que sí… Que sí… Lo del cordero sí… Y le llevamos… Y le llevamos a un pastor… Como tontos… Pues le dimos a un pastor… Que allí… Que allí… Que allí… Que allí… Que allí… Que allí… Se le dimos a un pastor… Le dimos… A vos… Este cordero… Así… Y luego… Ahí… En esa posada… Santa Cruz… Ahí… Me acuerdo… Que pasaba… Porque era la posada… Era donde hacían… La lumbre… En medio… Había una chimenea grande… Y hacía una lumbre… En medio… En el centro… En el centro… Metían… Sí… En la cocina… La chimenea era toda… Salía desde las paredes… Claro… Así… Y metían una… Un madero allí… Allí… Pues se les iba quemando… Y allí sí… Y donde dormíamos… Hacía más frío… También salía… Tampoco… La ropa… La mujer que llevabas… Tenías que echar… Toda la ropa tuya… Casi encima de… Porque pasaba… Más frío… Aerteza… announcements… Tampoco… Todos… Tampoco… Podemos meter… Esc必 de empezar… C Memorously… Todos… Todos… Todos…